Hola, mi nombre es Kike Yompean y tenemos ahora nuevos videos para ti esta vez con más técnicas y mucho para la guitarra eléctrica Muy bien, este es el último video que vamos a hacer con respecto a aprendiendo las notas en la guitarra esta vez es un sistema diferente, ya no es por octavas sino es por quintas como la mayoría de nosotros y la mayoría de los que ven mis videos básicamente son chicos que les gusta el rock el metal, entonces este sistema les va a ser también fácil de aprender es aprenderse a través de quintas ejemplo, siempre lo he hecho empezando en la sexta si tienes guitarra de 7 lo empiezas desde la séptima cuerda si tienes guitarra de 8, etc, etc entonces yo tengo una guitarra de 6 cuerdas lo voy a aprender desde la sexta cuerda ¿Cómo se aprende a partir de quintas? pues muy fácil fíjate, en el caso de si digo, en el caso de mi, sorry en el caso de mi mi, fa, sol, la si ok mi, fa, sol, la, si entonces esto es mi, y, si mi, si pongo fa, 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 con do de ahí, sol, con re de ahí, la, con mi ok ya, de ahí viene si ya y acá también vas a aprender algo interesante seguro ya habrás aprendido que de de si a do hay medio tono y de mi a fa también hay medio tono ya eso es algo básico pero también algo interesante que tienes que aprender es que cuando haces este ejercicio de quintas para aprender las notas ya yo ya no voy a poner esa forma de quinta que es así ¿no? como dice en mi, fa, sol, la aquí en si vas a poner esta forma si y en vez de poner la quinta vas a retroceder este dedo del medio lo vas a retroceder medio tono así es, Sonia que tiene ok entonces acá sería si y fa no no te confundas en este ejercicio para emprender las notas no vas en ese es el único lugar donde si va a tener otra forma diferente ¿verdad? no va a tener así en forma de bico y es la nota si y fa de ahí se acomodan nuevamente do y sol de ahí a re y la y vuelvo a mi y si ¿ya? aprende estas quintas porque te van a servir bastante para reconocer entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? el mismo sistema del primer video y el segundo video hablarlo decirlo mi si si fa do sol re la mi si cambiaba si fa do sol re la mi y si ¿ok? de esa forma vas a aprenderte a través de quintas ¿ya? eso te va a servir también para que aprendas armonía para que aprendas a hacer tus intervalos y todo esto ¿ya? entonces si ya te expliqué al principio del video por qué se llama quintas recuerda de mi mi así hay cinco notas ¿ya? entonces mi si fa do sol re la mi si cambiaba si fa do do sol re la y vuelvo a la octava mi y si hacia atrás mi si re la do sol si fa la mi sol re fa do y mi con si de ahí se va a repetir todo es el truco la trafa ¿no? de ahí se va a repetir todo lo mismo la si digo la mi si ¿recuerdas? con fa de ahí do sol re con la de ahí mi esta es la nota mi para eso tienes que aprender otro sistema porque es importante ya mi con si fa con do esta vendría a ser la nota sol con re al toque yo pienso en las octavas ¿ya? entonces este sería sol con re y vuelvo a la con si esta es otra forma de aprender lo mismo se van a repetir en las cuerdas de abajo entonces pero lo básico aquí es que te aprendas básicamente en este ejercicio en este tercer ejercicio con la sexta y con la quinta si quieres avanzar también puede ser con la cuarta y por último dentro de esto también te vamos a hacer voy a hacer otro ejercicio en la primera y la segunda en la primera ya saben que es mi es lo mismo que en la sexta mi fa sol la si do re mi ok entonces acá hay algo súper chévere es que como tienes referencia a esta la de arriba entonces fíjate mira si tú aprendes mi acá la que sigue así de ahí do digo do digo fa arriba do de ahí sub avanzas hacia el traste tres sería sol y arriba subes a re entonces estas tres primeras son igualitas esas dos primeras son igualitas entonces ahí también tienes un truco para aprendértelo esta sería mi fa sol y esta sería si do re aprende esas acá es lo mismo en la octava sería traste e doce sería mi mi fa mi fa mi y arriba si do re si do aprendiendo de esas notas este sistema ya si vas a poder explorar un poquito más cosas más interesantes para que aprendas las notas de la guitarra con estos tres videos espero que te sirva y practicó lo bastante siempre hablando